finalizó el compromiso en el estadio del deportivo cali deportivo cali cero equidad cero la verdad el deportivo cali habrá que hacerse un bañito de ruda así como decimos acá en cali y en el valle del cauca que salados que de malas parecía un partido perfecto que iba a darnos de qué hablar este compromiso entre deportivo cali equidad porque empezó con todo el deportivo cali sabe que tiene la necesidad de sumar de a tres puntos y por eso empezó a adelantar los bloques a adelantar las líneas para hacerle daño al equipo de lexis garcía pero con el pasar de los minutos deportivo cali se fue aplanando un poco equidad lo empezó a retroceder y aquí ya se defendió muy bien tuvo ciertas opciones de llegadas claras del equipo visitante que tampoco pudo mandarla al fondo de la red y eso hizo pues de que en los primeros 45 minutos se fuera 0-0 el compromiso ya la parte complementaria ambos técnicos hacen algunos cambios hacen algunos ajustes pintó se la juega por ramírez en vez de kevin viveros viveros que digamos que fue lo más destacado de la primera parte del deportivo cali y lo saca pone a ramírez y este jugador en la parte complementaria en las dos opciones que tuvo el deportivo cali claras en la parte complementaria quitando lo del penalti pues se comió un gol debajo del arco de el arquero ortega washington ortega de la equidad yo empecé diciendo que habría que tener hacerse un bañito de ruda o que los jugadores del cali eran muy de malas no hoy hoy el deportivo cali con un jugador como haro el preciado hoy el deportivo cali con un jugador como juan ignacio dinero hoy el deportivo cali con un goleador no estaría pasando por toda esta crisis deportiva que está pasando el cuadro verde y blanco hoy el cali tuvo en la primera parte dos tres llegadas importantes de gol que no supo definir y que obviamente es ha sido la constante durante todo este torneo y lo que no le ha permitido al deportivo cali sumar de a tres puntos en copa ha sido distinto en copa digamos que las pocas opciones que tienen las mandan al fondo de la red y se defiende muy bien y los equipos no le hacen daño pero acá no ha sido fácil acá el cali se come los goles acá el colis el cali saca figura al arquero entonces hace que la situación hoy en liga sea compleja para el deportivo cali yo dije hoy si el cali tuviera un jugador como haro el preciado un goleador como haro el preciado que sienta la camiseta hoy el cali hubiera ganado y el cali hubiera ganado varios partidos hoy al finalizar el compromiso tuvo una gran oportunidad ni ramírez ni que ni viveros y mantilla que hoy fue el encargado pues no ha podido marcar tampoco de penalti y uno dice qué es lo que pasa con este deportivo cali porque está así el cuadro de jorge luis pinto culpa del técnico culpa del técnico porque él armó la plantilla él dijo tráiganme a estos jugadores se buscó un jugador en la parte de adelante quisieron traer a que bien viveros no ha sido el jugador que debería haber rendido que bien viveros y esto lo que le ha venido pasando factura el deportivo cali y hoy se demostró porque tanto equidad como el cuadro verde y blanco están en la fondo en el fondo de la tabla equidad en la parte complementaria tuvo para llevarse los tres puntos mano a mano con dawson mano a mano con el arquero del deportivo cali y no supieron tampoco cómo mandarla al fondo de la red y eso hace que hoy equidad también esté en el fondo de la tabla y casi ya prácticamente fuera de los ochos al igual que el deportivo cali la opinión de ustedes me gustaría leer los hinchas del deportivo cali que siente que piensan y si ya están pensando mejor en armar un equipo competitivo para lo que va a ser el segundo semestre de este 2023 a ustedes muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad chao chau